Chicos, ya estamos de regreso para analizar unos ejemplos de la actividad del día de hoy. Espero que no hayan tenido dificultad en acceder a la página o a la liga que les dejé o les proporcioné en el compilado. Recuerden que estamos trabajando con los parámetros del espacio, que, pues bueno, tiene relación o tiene mucha relación más que nada para realizar una coreografía de un espectáculo escénico o una coreografía para un trabajo, aunque sea un poco sencillo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a trabajar con uno de los parámetros o les voy a dar un ejemplo nada más, que es dirección, que se refiere al punto o en el espacio circundante hacia donde se dirigen los segmentos corporales, los desplazamientos, etc. Las direcciones en las que podemos movernos son seis delante señalado por el pecho, atrás señalado por la espalda, derecha, izquierda señalados por ambos hombros, derecha e izquierda, arriba por la parte de la coronilla y abajo señalado por la parte de los pies. Entonces, ¿de acuerdo? Y el segundo ejemplo que les manejé es la ubicación que corresponde más que nada al escenario, al espacio en el que se divide el escenario. ¿De acuerdo? Recuerden que se divide en nueve espacios básicos que son izquierda, centro, centro, derecha, etc. Y que son estos. Entonces, ubicamos el espacio que es el centro, centro arriba, centro abajo, centro derecha, centro izquierdo, arriba izquierda, abajo derecha, etc. ¿De acuerdo? Entonces, a eso se refiere a la ubicación en donde yo me puedo ubicar para realizar un movimiento o a donde yo me puedo desplazar. Yo les estoy poniendo estos dos ejemplos porque les dejé la liga para que ustedes también tengan oportunidad de realizar sus propias actividades. Yo espero, bueno, creo que no tuvieron dificultad para realizar esta actividad porque, pues, es algo muy sencillo. Nada más tenían que buscar el concepto y, pues, nada más, igual si no le ponen imágenes no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Bueno, esto sería todo por esta sesión. Nos vemos en la siguiente. Que tengan muy bonita tarde y hay que seguir trabajando como hasta ahorita.